La ópera estatal de Viena se presenta con un nuevo brillo tras la primera renovación de su vestíbulo en casi 150 años de su historia. Los minuciosos trabajos a mano realizados por expertos le han devuelto el lustre al mármol de sus columnas, restaurado sus frisos y reparado los desconchados murales que decoran sus paredes. En total han sido invertidos 1,1 millones de euros desde junio pasado en la restauración del edificio neorrenacentista, inaugurado en 1869 con una representación de Don Giovanni de Mozart. Estos trabajos de restauración representan la primera parte de una renovación completa del teatro que debe estar concluida para la conmemoración de su 150 aniversario en 2019. Gran parte del emblemático edificio fue destruido en 1945 por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y reconstruido entre 1946 y 1955. Las únicas áreas que resistieron en esa época fueron la fachada, el vestíbulo con su escalera principal y el llamado Salón del Té, que tras los trabajos de restauración recuperaron su condición original. Y es que a lo largo de los últimos años se han llevado a cabo arreglos puntuales, pero nunca una restauración en profundidad. Gracias. Gracias.